Vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias Susana, gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Mira, con esa información quiero hacerle dos sugerencias. Una sugerencia al gobierno del presidente Luis Abinader y una sugerencia a la oposición política. Entiendo hacia el PLD y la fuerza del pueblo, porque yo soy de los que creo en los partidos mayoritarios. Yo no creo en partidos chiquitos. Eso para mí, eso no es... Pero bueno, el asunto es que ahora ya se han puesto, se han aplicado 15.186.519 vacunas contra el COVID. El presidente Luis Abinader o el gobierno, el presidente Luis Abinader, pidió o solicitó o mandó comprar 35 millones de dosis. De esas 35 millones de dosis, han llegado al país alrededor de 25 millones de dosis. Faltan 10 millones que todavía no han llegado. Y ya eso está comprado y pago, o se está pagando. Bueno, recordemos que el año pasado, por ejemplo, para las vacunas, para la compra de las vacunas, se asignaron en el presupuesto alrededor de 35 mil millones de pesos. Treinta y tantos mil millones de pesos. La vicepresidenta hoy, Raquel Peña, que también es la presidenta del Gabinete de Salud, dice, bueno, miren, es que la gente no se está yendo a vacunar, entonces se van a vencer unas vacunas, que tengo entendido que son más de 8 millones de vacunas las que se están por vencer. Se van a vencer unas vacunas ahí en marzo porque la gente no se está yendo a vacunar. Y dice que mañana en la rueda de prensa de los miércoles del Ministerio de Salud Pública se va a ofrecer detalles sobre el reporte, cuántas vacunas hay, cuántas vacunas se han usado, cuántas vacunas son las que están por vencerse, cuántas vacunas faltan por llegar. Ojalá que den el informe completo. La sugerencia que quiero hacerle al gobierno es que no utilicen el argumento de que la gente no quiere ir a vacunarse para justificar el hecho de que ciertamente se van a vencer una cantidad importante de vacunas o ya están vencidas una gran cantidad y posiblemente haya otra gran cantidad que ni siquiera están haciendo efecto porque se salieron de la temperatura y la están poniendo como quiera. Es posible que haya pasado eso. Se lo digo porque la oposición política puede que comience a criticar esa situación. Y lo que yo le sugiero al presidente Luis Abinader es que en lugar de echarle la culpa al pueblo que no quiso vacunarse, con argumentos que no quiso vacunarse, porque se han puesto 15 millones de dosis. Que mejor diga, y aprovecha tal vez el discurso del 27 de febrero para decir, mira, yo preferí pecar por precavido y no pecar por descuido. Y si lo dice valientemente así no, ciertamente se gastó un dinero, pero yo tenía la responsabilidad como presidente de la República de comprar esas vacunas y de garantizar la salud del pueblo dominicano. Y si finalmente se dañaron una cantidad, bueno, lamentablemente, pero yo prefiero que haya sucedido eso y no que hayan faltado vacunas para la salud del pueblo. Hable mejor en beneficio del pueblo y no se pongan ahora a emitir un discurso en perjuicio del pueblo diciendo que el pueblo es el culpable de que se hayan dañado la vacuna, porque si no entonces se van a hacer un jaraquiri. Esa es una sugerencia que le estoy haciendo gratuita al gobierno del presidente Luis Abinader a los fines de que cambien esa estrategia, no se pongan a estar echándole la culpa a la población de que se van a dañar 10 millones de vacunas, quizás más, de que hay 10 millones de vacunas que se compraron y se pagaron o se están pagando y ni siquiera han llegado y que también va a haber que votarla porque nadie la va a querer porque ya total, ya pasó el COVID prácticamente, ningún país la quiere, no porque se vayan a vencer, sino porque ya, ¿para qué yo quiero vacunas? Eso es lo que, ¿tú me entiendes? Pero bueno, argumente que usted pecó por precavido y no por descuido. Y mantenga esa posición para neutralizar a la oposición porque van a salir los informes de la oposición y van a salir entonces también los informes de cuánto se gastó, cuánto se ha gastado, si era necesario, si no era necesario. Entonces, no, asúmalo con valentía. Pero asúmalo con valentía hablando a favor del pueblo, no hablando en contra del pueblo. Esas declaraciones de la vicepresidenta de hoy, ese no debe ser el discurso del gobierno para justificar estas dosis de vacunas que se están dañando. Vamos a perder más de la mitad de lo que se compró en vacunas, señores. Y eso es más de 15 mil millones de pesos. Pero si el argumento es, ah, no, que el pueblo es el culpable, ajá. Oye, yo soy el culpable porque yo no fui a vacunarme, pero yo me vacuné. O sea, y entonces el que no se fue a vacunar después decía, yo no fui a vacunarme porque a mí no me llevaron al centro de vacunación o lo que sea. O yo tenía que vacunarme obligado. O sea, tú me vacunas a mí como pueblo porque, o sea, eso es contraproducente. Más en un momento en que se va a hablar de un gasto de miles de millones de pesos. Y más en un momento en que ya nos acercamos al año preelectoral. Entonces, esa es mi sugerencia. Ojalá que la acojan y ojalá que el presidente aproveche el escenario del 27 de febrero y diga, ahí, para que se lleve más aplauso de lo que se llevó cuando prometió que iba a modificar la ley de hidrocarburos y no pudo modificarla. Porque si él asume eso con valentía, dice, no, yo lo que hice fue que defendí a mi pueblo, a mi país. Me fajé y dije, bueno, señores, vamos a sacrificar lo que haya que sacrificar del presupuesto porque hay que comprar vacunas porque no nos vamos a morir en esta crisis. Y es mejor, es un mejor argumento. Creo yo que es un mejor argumento. Creo yo. Pero bueno, ese es otro tema. La sugerencia ahora que quiero hacerle, no al gobierno, sino a la oposición, es que ciertamente el presidente el próximo 27 de febrero, que es el domingo que viene, que es día feriado pero cae domingo, por lo tanto, eso es un problema para la gente porque la gente no va a poder tomarse su fin de semana largo, pero es un beneficio para el presidente porque como va a ser domingo y no es fin de semana largo, mucha gente se va a quedar en la casa. O sea, que va a tener más audiencia el discurso de este 27 de febrero. Porque acá es domingo. Entonces, bueno, total, que no te vayas a andar un domingo, si el lunes tienes que trabajar. Entonces, la sugerencia que quiero hacerle a la oposición es porque el presidente ciertamente va a hablar y va a ser muy repetitivo en ese discurso. Cuando digo que va a ser muy repetitivo es porque él tiene el último año completo hablando todos los días y anunciando cosas que ningunas están concluidas. El único logro concreto, terminado, que tiene el presidente Luis Abinader por exhibir y no fue un logro con efectos positivos directos, sino positivos indirectos, fue el asunto de tumbar el contrato del peaje sombra de la tropita de Samaná. Que él lo prometió eso hace un año y lo cumplió. Digo que no tiene beneficios directos para la población porque finalmente el peaje se quedó prácticamente igual. Y la gente entonces, bueno, dijo, ah, bueno, pero me dijeron que me iban a bajar un 20% y no me bajaron un 20%, sino que hicieron un prorrateo del 20%. Entonces bajó en algunos peajes sí, en algunos peajes no. Pero bueno, el asunto es que eso es un logro. Bueno, yo prometí eso y lo cumplí. Después todos los otros son anuncios que se han hecho de cosas que se venían ejecutando en la gestión pasada y no se han terminado, o de cosas que se van a hacer como nuevas en esta gestión y que tampoco se ha avanzado. Como el caso, por ejemplo, qué sé yo, del proyecto Vivienda Feliz. Ustedes saben que el gobierno cometió el error de decir que iban a construir 62.000 viviendas, 17.000 viviendas anuales. Esos son señores, casi 50 viviendas a diario. No hay forma, eso es imposible de hacerlo. Pero parece que cuando se trazaron la meta, no pensaron, dijeron, espérate, espérate, que esto no es lógico. Y soltaron eso. Entonces, bueno, es un buen escenario para la oposición, qué sé yo, criticarlo. Pero lo que quiero decir a la oposición, en estos dos minutos que me quedan, Francia, es que tomen el discurso del presidente Luis Abinader. El Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo, que es una fracción del Partido de la Liberación Dominicana, tienen la suficiente formación, sus miembros, sus principales dirigentes, la suficiente formación política, como para hacer un análisis de ese discurso. Y pueden desmontar uno por uno los argumentos que presenta el presidente ahí, si esa es su intención. Ahora, no hagan el ridículo, porque yo lo veo ridículo. Cuando yo veo que un dirigente importante de un partido de oposición, ante un discurso de un presidente de la República, sale diciendo, a mí me pareció que el presidente cree que está en un cuento de hadas. Automáticamente usted se está descalificando, porque usted lo que está diciendo es que usted no tiene argumentos para desmontar lo que dijo el presidente. El presidente cree que estamos viviendo en un mundo de fantasía. Esa es tu reacción, esa es tu opinión sobre un discurso de una hora o de una hora y media de un presidente de la República. Con ese argumento tú le vas a venir a la población. Entonces prepárense, no reaccionen de inmediato, esperen un día o dos para reaccionar y reaccionen entonces con un buen informe. Dicen, señores, mire, el presidente me anunció esto, eso no se ha hecho, eso está por mitad o eso está medio talle o eso tal cosa. Y pueden desmontar uno por uno los argumentos, si quieren, como opositores de lo que diga el presidente. Pero no hagan el ridículo queriendo desmeritar el discurso sin argumentos, sin argumentos. Ah, parecía que estaba hablando para un país desarrollado, parece que pensaba que estaba, qué sé yo, en tal sitio, porque creó un mundo que... Eso no es un argumento. Un argumento, ustedes dicen, no, mire, sobre tal tema, sobre tal punto, es cierto o no es cierto, o el presidente mintió o no mintió, o el presidente está diciendo un anuncio o está diciendo algo que no ha hecho. Porque para eso son los partidos de oposición. Y así por lo menos trazan agenda, incluso le trazan agenda a los propios medios de comunicación recordándole al país las cosas que están pendiendo o no están pendiendo, las cosas que se han hecho o no se han hecho, las cosas que se han quedado en el aire o lo que sea. Porque ciertamente el presidente va a hablar mucho en el 27, pero no tiene mucho que exhibir, como logros, como logros concretos, no tiene mucho, más que cosas que están en proceso. Y eso es una oportunidad para la oposición política. Por eso quería finalizar así. O sea, mi sugerencia para el gobierno con relación a las vacunas y mi sugerencia para la oposición política con relación al discurso del presidente. Francis